Solo estudiando en la universidad serás profesional Seguel te da título profesional ¿Y el trabajo? Las mejores bolsas de trabajo están en la universidad La bolsa de trabajo en Seguel es inmensa Más de 1.000 empresas Las universidades tienen las carreras que te interesan En Seguel hay más de 40 carreras ¡Supéralo! 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 Ah, pero las universidades tienen los mejores profesores En Seguel los docentes son profesionales del Grupo Intercorp ¡Supéralo! Los universitarios ganan más ¡Supéralo! En Seguel recuperaremos nuestra inversión en 8 meses Escúchala, escúchala ¡Supéralo! 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 Seguel y pájaro, seguel señores De carrera, curso, diplomado, lo mejore Toma colores de todos los tamaños, prestigios de más de 55 años Hoy es la mejor infraestructura pa' que estudie tu criatura En su nuevo campo podrá ser feliz Y la profesional que requiere el país ¡Supéralo! 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 ¡Supéralo!